Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora. Insisten desde la línea de los republicanos en Estados Unidos, la destitución del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Vladimir Putin blinda a Bielorrusia con una gran negociación armamentística para defender sus fronteras. 200.000 soldados integrados entre Rusia y Bielorrusia en los ejercicios APAC 2021. Drones arremitieron contra las unidades de Estados Unidos en Irak. Kim Jong-un acusa a Estados Unidos de cometer crímenes en Afganistán. Rusia aprueba nuevos equipos militares. La OTAN está inquieta por los nuevos equipos que está utilizando Putin. Lo que faltaba, que supuestamente Estados Unidos esté metiendo las narices en las elecciones primarias de Rusia. Francia sería derrotada por Rusia en un eventual conflicto guerrerista, dicen los expertos a través de avia.pro. Los invitamos para que se vaya hasta el final del video y si tiene utilidad este contenido, los invitamos para que nos acompañe con un comentario y nos acompañe con la manito arriba. El desarrollo de las noticias, aquí está en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Está exigiendo que se debe destituir a Kamala Harris y a Joe Biden. Esto lo dijo en declaraciones al programa The Watercolor, programa que dirige David Brody. Y una de las razones que tiene la representante para esta impugnación es que Kamala Harris no fue a Kabul en Afganistán para dirigir lo que estaba sucediendo con la evacuación de los estadounidenses. Y el no haber volado allí es tan vergonzoso y dice que es imperdonable. Asegura que se debe de destituir y que todos son cómplices de esto. Y esto también dice ella que lo sabía. También arremetió en contra de los talibanes. Además dijo que no le sorprendería que la administración Biden le estuviera pagando a los talibanes, pues sus razones están en que les pagó con armas, con helicópteros, aviones, etc. Y asegura que el ejército afgano se los está entregando tan rápido como puede. Ahora se balance en ristre en contra de los congresistas demócratas por la ley de armas de Estados Unidos. Y exige que cada uno de los parlamentarios demócratas que abren sobre este tema deberán decir cuántas unidades R-15 fueron entregadas a los terroristas en Afganistán y a otros grupos similares, antes de atreverse, teniendo dignidad de hablar de control de armas en Estados Unidos. Taylor Greene dice que las acciones del demócrata Joe Biden son tan atroces que debe ser destituido y al mismo tiempo se tomó la libertad de hacerle elogios al expresidente Donald, diciendo que es más presidenciable el que no está en la Casa Blanca que Biden, que ya lleva siete meses en el cargo. Recorremos que la congresista Taylor viene insistiendo en el Congreso y presentando artículos de impugnación por la deblacle de Afganistán por parte de las tropas de Estados Unidos y que esto afecta la imagen de los norteamericanos. En alguno de sus artículos recientes, la congresista ha publicado que Joe Biden ha hecho que el mundo entero le pierda el respeto a los Estados Unidos y que las pruebas son tan claras y sus acciones tan atroces que debe ser destituido del cargo y critica el proceder de los generales en Afganistán, asegurando que los generales huyeron sin razón y deshonró los sacrificios de los soldados que lucharon durante 20 años y contrario a las cifras que presenta el gobierno de 100 personas que supuestamente quedaron en Afganistán y que son ciudadanos estadounidenses. Y Taylor afirma que el gobierno dejó a más de 10.000 personas allí en Afganistán entre ciudadanos estadounidenses y colaboradores que tendrán que enfrentarse al aterrador gobierno talibán mientras que imponen la ley charia en todo el país. Y fue enfática diciendo que ningún comandante en jefe debería dejar a ningún ciudadano de los Estados Unidos tras este fracaso. Continúan subiendo las tensiones en los países euroasiáticos y las noticias para la OTAN son desalentadoras y también para Ucrania pues se ha establecido en las últimas horas que el presidente de la nación Bielorrusia Alexander Lukashenko dio a conocer el día domingo durante su visita a los ejercicios militares rusos-bielorrusos llamados ZAPAT 2021 que en las próximas horas se prepara la negociación armamentística más gran por más de mil millones de dólares aunque por ahí pudo haber pasado la cifra ya que el presidente bielorruso no supo especificar la cifra en mención. Dijo lo siguiente el presidente de Bielorrusia No mencionaré la cifra aunque no es un secreto que supera los mil millones de dólares afirmó el mandatario citado por la agencia Belta. También Lukashenko agradeció el apoyo de Rusia por este acuerdo que será realidad antes del 2025 y habló que su país Bielorrusia recibirá decenas de aviones y decenas de helicópteros Tor M-2 Cito las palabras del mandatario Se trata de una gran cantidad y esto es un indicador de que tanto nosotros como Rusia asumimos con seriedad la dirección occidental donde estamos en contacto directo con las tropas de la OTAN Van a enfrentar a Occidente con todo. Afirmó que actualmente su país tiene cubierto su frontera occidental con sistemas antiaéreo ruso S-300 pero Minsk espera recibir también sistemas S-400 Cito las palabras Estamos conversando y esperando los suministros S-400 en la conversación con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Dedicamos atención a los asuntos de defensa y seguridad De hecho este tema se trató con todo lo demás El mandatario señaló que además de la dirección oeste Bielorrusia advierte hostilidad en la frontera sur por lo que llamó a prepararse Tenemos 1.200 kilómetros de frontera con Ucrania por ello tendremos que cerrar también este perímetro y justamente hablamos que los S-400 vendrían bien allí Afirmó Lukashenko también justifica las maniobras a PAS 2021 en las que participan más de 200.000 efectivos de ambos países con la posición agresiva de la OTAN Ya ven como ellos se comportan Por ello no podemos relajarnos considerando la experiencia de 1941 Cuando llamábamos a la calma a todo No respondan a provocaciones y cosas por el estilo y luego recibimos un golpe demoledor y perdimos El mandatario subrayó que Rusia y Bielorrusia no apuntan con sus misiles a los estados vecinos sino que se preparan para defender sus tierras Por su parte Vladimir Putin, el jefe de la Federación Rusa al recibir a Lukashenko en la capital en Moscú Consideró que los ejercicios son sensatos ya que la OTAN su adversario estratégico se habría desplegado en Europa Oriental Las maniobras a PAS 2021 no van dirigidas contra nadie pero espero que se efectúen lógicamente cuando se ve que otras alianzas y habla de la OTAN en particular incrementan activamente su presencia militar en las fronteras de la Unión Rusa-Bielorrusia Dijo Esto es lo que está ocurriendo en el mundo De otra parte de la información, señoras y señores Son 200.000 efectivos de Rusia y Bielorrusia que se despliegan para los ejercicios a gran escala que se están realizando entre estas dos naciones Hablamos de Rusia y Bielorrusia Maniobras militares que se llevan a cabo en un rango de 2.000 km2 en 14 campos Los ejercicios militares a PAS 2021 arrancaron el 10 de septiembre en un área de 2.000 km2 Rusia y Bielorrusia Marcando etapa final del entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas de los estados en el 2021 Marcando una etapa de entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas de los dos estados en este año Dijo el Ministerio de la Defensa ruso Las prácticas de las tropas se llevan a cabo simultáneamente Se habla de nueve campos de entrenamiento y cinco campos de entrenamiento de Bielorrusia La maniobra ZAPAT 2021, una de las más grandes en donde se habla que hay involucrados 200.000 efectivos Más de 80 aviones y helicópteros hasta 760 unidades de equipo militar Incluidos más de 290 tanques, más de 240 cañones, sistema de lanzacohetes múltiples y morteros Así como hasta 15 buques En el territorio de Bielorrusia participaron 12.800 militares incluidos 2.500 militares rusos así como más de 30 aviones y helicópteros hasta 350 unidades de equipo militar Incluyendo 140 tanques hasta 110 cañones, lanzacohetes y morteros Además de unidades ruses bielorrusas En el ejercicio también se han involucrado unos 2.000 militares de países amigos y aleados Según las estadísticas de RT Bueno, vamos a cambiar de noticias Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido información desde Irak En donde allí fueron arremetidas las fuerzas estadounidenses La información de Avia.pro dice que Un ataque con drones cargados con explosivos tuvo lugar la noche de este sábado En el aeropuerto de Erbil, donde es la capital de la región iraquí de Kurdistán Según las Reuters, inicialmente se habla del servicio de seguridad internacional Donde comunicaron el impacto de tres misiles en el área Sin embargo, en una declaración posterior La fuerza kurda precisó que el ataque que alberga a tropas estadounidenses Fue perpetrado con aparatos voladores no tripulados Hasta ahora no se informa de víctimas ni de daños materiales En las redes aparecen imágenes del lugar en donde se puede apreciar La interceptación de un drone por las defensas aéreas de la instalación La última es que las instalaciones militares estadounidenses En el aeropuerto de la capital kurda fueron arremetidas Fue en julio Un día antes fue interceptado un drone Y derribado cerca de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad El aparato no alcanzó el recinto de la sede diplomática Y tampoco dejó afectados El domingo, al menos siete agentes de la policía También fueron eliminados y varios resultados heridos Tras ser atacados por milicianos del grupo islámico en Kirkuk A unos 80 kilómetros al sur de Erbil Vamos a avanzar con más información Mucha atención porque Corea del Norte en las últimas horas Envió un comunicado en donde está señalando a Estados Unidos De cometer atrocidades en contra de personas inocentes en Afganistán De acuerdo con Pyongyang Estados Unidos eliminó a personas inocentes en diferentes partes del mundo Actuando como el juez de los derechos de los humanos En una declaración publicada en su sitio web El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte Cargó contra la política de Estados Unidos en Afganistán Cito las palabras La campaña antiterrorista liderada por Estados Unidos y librada en Afganistán En las últimas dos décadas llegó a su fin con la apresurada de las tropas La huida de las tropas estadounidenses Reza la nota en la que se insta a llevar al ejército de Estados Unidos Ante la justicia a toda costa Por sus atrocidades cometidas a gran escala contra personas inocentes Para justificar este punto de vista El Ministerio de Exteriores de Coreano Citó comentarios de funcionarios del gobierno iraní y chino Así como materiales de periodistas japoneses Que revelaron que desde el 2009 Operaciones militares estadounidenses en Afganistán Eliminaron a 55 mil civiles Los hechos anteriores corroboran que todos los lugares pisoteados Por las tropas estadounidenses Quedaron reducidos a la tierra yerma de los derechos humanos De acuerdo con la Cancillería de Estados Unidos Estados Unidos elimina a personas inocentes en diferentes partes del mundo Actuando detrás del velo del juez de los derechos humanos Según el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano Avanzamos con más información Señoras y señores La carrera armamentística de Rusia con sus aliados Tiene prácticamente enloquecido a la OTAN En las últimas horas se conoce que Rusia Ha aprobado un nuevo equipo militar Ante los ojos inquietos de la OTAN Según los informes presentados por el medio Hispan TV Rusia y Bielorrusia llevan a cabo desde el viernes Los denominados ejercicios APAC 2021 Que implican a casi 200 mil efectivos Y señoras y señores Mediante un comunicado emitido el sábado El Ministerio de la Defensa de Rusia Anunció que en dichos ejercicios Infantes mecanizados y paracaidistas Usaron los sistemas de ataques robóticos De plataforma M de Oruga Dotados con cuatro lanzagranadas Y una ametralladora Kalaniskop Asimismo los sistemas robóticos se aplicaban Para realizar la exploración Y organizar pasillos en campos de minas Esto se realizó durante el adiestramiento De eliminación de grupos armados Organizados en condiciones urbanas Y ataques sobre objetivos estacionales y móviles Revele el texto También se habla que se empleó vehículos Dijeros especiales como el Sarmat 2 Asimismo se refiere a través de la cartera Mediante otro comunicado Que el vehículo táctico está diseñado Para transportar efectivos Hasta tres personas Y carga varios tipos Vía a los tipos de carreteras y terrenos Además el texto también se habla De que tiene la capacidad De montar armamento y material bélico Con ametralladoras 12.7 milímetros Kurt y los lanzagranadas automáticos AGS-17 Plamia También se habla de superar Vertientes de hasta 4.000 kilómetros de altitud Y transportar una carga De hasta 600 kilogramos de peso máximo A pesar de que varios países De la Organización del Tratado Atlántico Norte Manifestaron su inquietud por los entrenamientos El presidente de Rusia Vladimir Putin Aseveró que los simulacros no van dirigidos contra nadie Asimismo la realización de estos eventos En momentos en los que los miembros del bloque militar Aumentan su presencia cerca de las fronteras De Rusia y Belorrusia Así como del espacio de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva Que agrupa a Rusia, Belorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán Y Tayyistán Se reservan el derecho de realizarlos Por este tipo de provocaciones Avanzamos Nos vamos para los Estados Unidos Amigos de noticias de última hora Lo que faltaba Que Estados Unidos se le metiera las narices A Rusia en sus elecciones Según Hispan TV Titula lo siguiente Rusia posee evidencia de injerencia De Estados Unidos en sus elecciones Según la portavoz de la Cancillería de Rusia Estamos hablando de María Sarajova Asegura que tiene evidencia Sobre la injerencia de Estados Unidos En los procesos electorales La Cancillería rusa informó el viernes Que el embajador de Estados Unidos En su país John Sullivan Habría sido convocado Para una reunión Con el viceministro de Relaciones Exteriores Ejey Reakop A fin de hablar Sobre actividades injerencistas De Washington De cara a las elecciones De la Cámara Baja del Parlamento ruso Que se programan Para la próxima semana La vocera rusa También condenó Una entrevista En una plataforma De red social En donde se habla Que Washington Está interfiriendo En el proceso electoral De este país Utilizando las plataformas De internet Pertenecientes A los Estados Unidos Dice ella Que hay pruebas Que demuestran La existencia De actos explícitos Documentados De influencias En los procesos internos Reafirma La ministra Sarajova De igual modo La funcionaria rusa Declaró Que por el momento No hay declaraciones Comentarios O reacciones De Washington Sobre las alegaciones De injerencia Por parte del Kremlin Rusia Acusa a Estados Unidos Detener la obtención De pruebas Irrefutables De la vulneración De la legislación Rusa Por gigantes Digitales Para fomentar Movimientos Que sean opositores A Vladimir Putin En el contexto De la preparación Y la celebración De los comicios De la Duma En la Cámara Baja Que tendrán lugar Del 17 al 19 de septiembre Simultáneamente En los comicios Legislativos En 39 entidades Territoriales Y la elección De 12 gobernadores Regionales El ministro De asuntos Exteriores Ruso En julio Sergey Larroff También dijo Que lamentaba Los esfuerzos De Estados Unidos Para influir En la política Interior y exterior De Rusia Y convertirla En un país Débil Y dispuesto A cualquier Concesión Avanzamos Con más información Señoras y señores En las últimas horas Se ha predicho Que el ejército Francés Se rendiría Rápidamente En caso De una guerra Con Rusia A pesar De las declaraciones Del presidente Francés Emmanuel Macron De que hoy El ejército Francés Está listo Para resistir Cualquier advertencia Externa Los expertos Del centro Analítico De RAN Han sacado Conclusiones Lejos De ser Reconfortantes En caso Por ejemplo De hostilidades Con Rusia Francia Estaría Casi garantizada De ser derrotada Según los expertos Del centro Analítico La situación En el ejército Francés Realmente Ha cambiado En los últimos años Pero el departamento De la defensa De este país Tiene recursos Muy limitados No hay dotación Personal Completo Y una cantidad Relativamente Pequeña De municiones Aunque Francia Está armado Con armas Nucleares En este contexto Las hostilidades Prolongadas Con Rusia Conducirían A la rendición Del ejército Francés Al mismo tiempo Hasta la fecha Las relaciones Entre Rusia Y Francia Se llevan a cabo De manera Muy positiva Y la probabilidad Real de enfrentamientos Militares Entre los dos Países Es pequeña Especialmente Porque anteriormente En Francia No hubo llamados Para una mayor Interacción Con Rusia En varias direcciones En seguida De esta forma Llegamos a la parte Final de nuestro Video Agradeciéndoles A todos ustedes La audiencia Por llegar aquí Y apoyarnos Con la manito arriba Si creen que tiene Utilidad Este contenido Si les gustó Este video Por favor También nos dejan Su comentario Que es importantísimo Para la cobertura Del canal Un abrazo Dios los bendiga Recuerde suscribirse Si es nuevo Y activar La campanita roja De notificaciones Bendiciones para todos Dios los bendiga Nos escuchamos En el próximo contenido ¡Suscríbete!